Quiero andar Mi Señor por tus sendas de amor Elevándome más y más Donde quiera impartiendo Alegría insolaz Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Música Tenme cerca de ti Hijo mi buen salvador No permitas jamás Jamás Que yo vague sin luz Sin destino y sin paz Pero lleno de tu bondad La jornada fugaz Pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permitirme cantar Oh mi buen salvador Mi sendero de amor Llena hoy Mi sendero de amor Llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo Música 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 Música